¡Corre que me huele! Me está percibiendo Vale, vale, vale Esto es una batería, cógela Cógela No veo nada tío Claro, es que no tengo... No tengo que estar venciendo el turno Casi en baterías Joder O sea que otra vez Ah, vale ¿Dónde murió el hombre este? He pasado por varias esclusas, todas a la vez Las he activado para... Cambiamos de ambiente Esto es un poco tétrico Se escuchan cosas raras ahí abajo Cuervos Algo me dice que vamos a salir de la calle o algo, ¿no? A ver, sí, estamos en la calle Dicho, lo dicho Esta puerta se abre Pero vamos a ver qué hay por aquí ¿Por qué estoy hablando bajito? Porque es de noche No quiero molestar a los vecinos Esto está muy oscuro Es imposible ver más allá, tío Tengo que ir pegada a la pared Para... Dios, ¿cómo voy a oír aquí de alguien? Si, si, no... Veo nada Voy a darle una vuelta para... 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 Tantear el terreno Aquí hay un hombre muerto Un médico, un doctor Y aquí hay una puerta abierta Vale, pues No sé, vamos por la otra primero o qué A ver qué hay Esta que se podía abrir Estamos por fuera de... Montemar Ah, ah, ah ¿Qué, qué? Ah ¿Dónde? ¿Dónde? Me voy Me voy, me voy para atrás Creo que está allá adelante ¿Por qué? ¿Por qué ha salido? ¿Dónde está? A ver, por aquí, a ver Es que... Es que... No se ve nada, tío, no... Creo que está ahí detrás No me gusta este ambiente, tío No, no veo nada Curioso el árbol El arbusto este Curioso Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Por qué me cogió? No me pongo... ¿Qué, qué me hizo? ¿Me pegó? ¿Dónde está? No lo he visto ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Por qué me cogió? No me pongo... ¿Qué, qué me hizo? ¿Me pegó? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿No lo he visto? ¡Ah! 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 ¿Pero qué? ¿Por qué me cogió? Me ha pegado, me ha pe... Me ha pegó un... ¡Hostia! ¡Qué temblado de arriba abajo! ¿Qué me ha hecho? No está, o sea, ha sido como... Dios... ¡Por favor! ¡Qué asco! ¡Estoy súper asustada, tío! ¡Ya tengo un montón de miedo en el cuerpo! ¡Pega unos gritos! ¡Por favor, tío! ¡Por favor! ¡Lo oigo, lo oigo! ¡Lo oigo! ¡Lo dejo otra vez! ¡Está corriendo! ¡Está allí! ¡No! ¡Está aquí! ¡No! ¡Está detrás mía! ¡Dios! ¡No sé ni para dónde voy! ¿Qué es esto? ¡Un árbol! ¿Esta es una entrada? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, que está abierta, ¿eh? A ver, este tío está hecho polvo. Bueno, estoy bien por ahora. Pero creo que me llevé una leche. ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Lol? ¿Está jugando el baloncesto? ¡Lánzala, hombre! ¡Lánzala! ¡Lencesta! ¡Venga, que la metes! No, creo que no está jugando al baloncesto. Creo que está haciendo flexiones o algo. No entiendo. Se ha quedado ahí. ¿Eh? ¿La lanzaste cuando no miro? ¡Boludo! ¡La lanzaste! ¡Que no lo vi! Seguro que no la metió. Me voy, me voy. Creo que... Me da vergüenza que le miren o algo. Esto se está guardando. ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! No, no, no. No puedo. Me he trabado. Me he trabado. Cierra, cierra, cierra. ¿Quién viene? ¿Dónde me he metido? Esto está comunicando. Aquí dentro no puedo hacer nada. Vamos a ver. Vamos a ver si no. No hay más que hacer. Esto está cerrado. Eh, ahí hay unas escaleras. Yo tengo que hacer algo aquí, eh. Ni idea. De verdad que ni idea. Vamos a volver a ver. No entiendo el ruido ese que escuché. ¿Qué fue? Esto está muy oscuro. Muy difuminado. No veo nada. ¡Tú! Abren la puerta. Quiero pasar. Tío, no puede ser que tenga que volver para atrás, eh. Algo se me ha pasado por alto algo, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! Abrieron la puerta de enfrente. Tío. Estoy loca. Estoy poniendo nerviosísima por tanto silencio aquí fuera, tanto ruido raro. Dios, está todo descoyuntado el tío. ¿Qué fue eso? Wailon. Van las cosas raras, tío. Una verja rota. Vamos a ir por ella, ¿no? Eh, mira el tío este. Dame una batería o algo, colega. Dale. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! Vale, tú. ¡Coño! No, me asustaste. Bueno, me asustaste luego. Pero es que fue como... ¿Qué ha pasado? Te miro para todas partes menos para atrás. Voy a bajar. ¿Y ahora qué? Que hay por ahí... Dios, es que no sirve de nada poner la cámara, eh. Vale, tendría que haber bajado por aquí a lo mejor. Bueno, ahí te quedas, eh. ¿Tú eres el que ha jugado hasta el baloncesto? Síga lo tuyo, tío. ¿Alcantarillas o algo así? ¿No? Vale, vamos a subir. Mira. Son las doce de la noche. Estoy pasando mi miedo. Qué guay. Tío. Esto en medio de psiquiátrico parece una cárcel o algo, no sé. Qué mal no voy a decir, tío. Ahí dentro hay alguien. ¿Vosotros? ¿Los gemelos? ¿Qué hacéis? Porque está así la música. Espera, espera. ¿Me voy a enfrentar a vosotros? ¿Estáis buscando a Jesus? Ay, Dios. Waylon sigue asustado, eh. Qué mal, tío. Este tío murió haciendo pesas. Cuántas moscas. ¿Y todavía? ¿El objetivo sigue siendo? ¿Llegas a la prisión? ¿Llegas a la prisión? ¿Llegas a la prisión? ¿Llegas a la prisión? Por eso se me estaba apareciendo esto en la prisión, tío. Dios mío, es que estoy histérica. No me entero. Me voy a quedar ciega de beber tan mal. Vale. Hola, chicos. Quietos, ¿vale? Quietos. Yo me voy para la izquierda corriendo. No vengáis a por mí, por favor. Bueno, ¿qué dice corriendo? Dice despacito. A ver si no me ven con tanta... Quietos, eh. Aquel le ha dado un tic raro. Le ha dado un tic raro este. Joder, vaya cara tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Hay unas manos ahí, pegadas. Vale, manejo de los gemelos. Se va la música, pero escucho pasos ahí. ¡Ah, vale! Es el del baloncesto. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Una nota! ¡Lol! De esto va el juego. Y la verdad es que me lo dijeran, ¿no? Está jugando solo y perdiendo. De eso va el juego. Genial. Hay evidencia matemática de que si sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y continúas hasta el infinito, puedes llegar a una respuesta. Si paras algo antes del infinito, tienes un número tan largo que es indescriptible. Vale, guay. Y si continúas hasta el infinito, llegas hasta menos 1 partido de 12, 0, negativo. ¿Qué se repite? Estoy perdiendo el control de las cosas. Pienso en el viaje hasta aquí, 600 kilómetros en una camioneta de alquiler. El trabajo que aparece justo a tiempo para pagar facturas, deudas, seguro. Los chicos durmiendo en el asiento trasero. Solo radio AM, gospel, música country, tertulias paranoicas de medianoche. ¿En serio, tío? ¿Estás diciendo una cosa tan rara? Ay, espera, me olvidé de leer una cosa. Cantábamos canciones de Pasty Clay y nos creíamos de las conspiraciones sobre extraterrestres fantasmas. Los números de las señales kilométricas pasando iluminados por los focos. No quiero morir aquí. No quiero. Yo tampoco quiero morir. Creo que este perdió el partido de baloncesto. Vamos a... a jugar el baloncesto con el amigo. ¡Ah, no, no, no! ¿Qué? 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 ¿Me vas a pegar? Creo que tiene intención de pegarme. Mejor yo lo dejo. Uy, que vienen los otros. Espera, espera. Que... 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 que no hay salida, tío. No hay otra. No me pegues. No. No me... ¡Ay, cuánta gente! ¿Cómo que hago a fiestas? Quiero jugar, ¿vale? No, no. No me matéis. Dios, cuánta gente. Qué agresividad. Que... Que no, 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 no. ¡Ah! ¡Yo soy de los vuestros, coño! No me asustéis. ¿Por qué me persigue ese hombre con cara de esqueleto? ¡Ah! ¿Me pegó? ¡Hola! ¡Se pasa! ¡Déjalo! ¡Ay! ¿Que me está pegando mientras subo? Dime que no me vas a pegar más. Míralo, tío. Tú no subes, ¿verdad? Qué pasada, tío. Quiero. ¡Hostiaaa! No quiero ir. No quiero ir. ¡Ah! ¡Su puta madre! Me ha matado, ¿verdad? Me ha matado. Gracias.